Ahora vamos a hablar de la cuarta edición de la Noche de las Librerías que se realiza esta noche. Es un proyecto que nació como iniciativa del Centro Cultural de España en Montevideo en el año 2017. El objetivo es visibilizar a las librerías uruguayas como patrimonio de identidad del país y a la figura del librero como el que nos permite ir formando nuestra biblioteca, así como reforzar progresivamente la industria del libro nacional. Vamos a conocer más sobre esta propuesta hablando con Yurlo Ponce, encargado del área cultural del Centro Cultural de España. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que podemos esperar los montevideanos de esta edición de la Noche de las Librerías? ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, se encuentra en una cuarta edición con más de 60 librerías que son adheridas al proyecto y además con presencia en 7 departamentos del interior, además de Montevideo. Hay una gría de actividades que van desde eslán de poesía, presentaciones de libro, presentaciones de disco, conciertos, mercados, en un horario extendido desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada y algunas actividades puntuales infantiles desde las 6 de la tarde. ¿En qué departamentos del interior es que se suman a Montevideo en esta propuesta? Bueno, la mayor parte están en Montevideo, Canelones, pero después están en 33 también, está Florida, está La Valleja, Paysandú, hay varios. Yuyo, buen día. Vos no trabajás directamente dentro del mercado literario, pero estás muy conectado y quería preguntarte cómo has visto que evolucionó este año tan particular el mercado literario aquí en Uruguay. Bueno, fue un año particular y en realidad por eso es que se decidió tomar la decisión de hacer esta edición, que la consideramos un poquito una edición bisagra. La pandemia evidentemente azotó a muchos mercados y al mercado literario particularmente. Entonces, más que nunca deberíamos llevar adelante este tipo de propuesta, porque si bien es un proyecto para poner en valor la figura del librero y de la librera como mediador cultural también, bueno, también como de librerías, como establecimientos y patrimonio nacional del país, pero también es una oportunidad económica. Entonces, creo que han sobrevivido bastante bien, se han reinventado, hay algunas librerías que implementaron como la venta online. Ahora, de hecho, ese servicio también está impulsado dentro de la noche de las librerías, con algunas actividades también virtuales. Entonces, bueno, me parece que como el resto de los sectores están como esperando a ver cómo se desarrolla esta situación para ver si su modelo de negocio se ve más afectado o no. ¿Qué tan complejo es en este escenario de pandemia con el marco de los protocolos y, bueno, mantener el distanciamiento y demás, que todo esto se dé de manera ordenada en esta noche tan particular? Sí, bueno, los protocolos es el protocolo genérico que el establecimiento comercial ya tiene que estar acompañando desde hace meses, en realidad. Entonces, exhortamos un poco en la convocatoria a que se tomen las medidas sanitarias genéricas, que se eviten las aglomeraciones. Hay bastantes librerías adheridas, hay una parrilla de actividades dilatada en el tiempo, desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada. Entonces, en realidad, invitamos a la gente a venir con responsabilidad, que mantenga la distancia social, la higiene, la mascarilla, pero también como que aproveche que ninguna librería se quiso bajar, que es un número parecido al del año pasado, de más de 60 establecimientos adheridos. Entonces, si ven que alguna está un poco llena, que en realidad va a tener otra cerca o que a la media hora o la hora va a empezar otra actividad en la cuadra colindante. Entonces, me parece que la cantidad de librerías y la cantidad de actividades favorece un poco el flujo y el tránsito de personas. ¿Por qué decías que es una edición bisagra? Porque es un año muy particular, en realidad. De hecho, no sabíamos si se iba a hacer o no. Esto empezó en el 2017 con un proyecto piloto, con muy pocas librerías, con 20 y pico librerías, un poco con el objetivo que ustedes comentaban. Y pensábamos que a lo mejor en esta cuarta edición, si salíamos adelante, pues iba a ser un año particular, con otra vez de vuelta muy pocas librerías o como una iniciativa un poco de militancia casi. Y no fue así, pero no deja de ser muy sobresaliente el esfuerzo de todos los establecimientos por el año particular y por el esfuerzo que tienen que hacer para abrir hasta la una de la madrugada y organizar una grilla de actividades tan completa. Claro. Rousseau, los libros han sido una de las industrias culturales que por ahora viene zafando del algoritmo, que todavía tiene un poco de artesanía, por eso, del contacto físico con un objeto, con el libro. Y en la presentación del evento destacamos la figura del librero. ¿Qué rol tiene el librero en el momento de, para vos, en tu experiencia personal, qué rol tiene el librero a la hora de elegir un libro, de acompañar la lectura? ¿Cómo es un poco ese personaje dentro de las librerías? Para mí es un mediador cultural, precisamente es eso, se revaloriza la librería como patrimonio, pero también el oficio del librero. El librero es un poco el mediador cultural, es la carta de presentación de su propia colección y el que guía al usuario dentro de su propio repertorio bibliográfico. Entonces, en realidad, es una figura que no se debe perder porque es el que acompaña, el que te va a personalizar un poco tu compra también. Yurlo Ponce, encargado del área cultural del Centro Cultural de España. Muchas gracias y esperemos que sea un éxito esta noche de las librerías. Gracias a ustedes. Chao. Chao.